Gobierno del Estado inaugura la tercera etapa del Centro de Justicia para las Mujeres, del cual se destinó una inversión de más de 18 millones de pesos, lo que permitió que cuente ahora con lugares adecuados y de primer nivel. El gobernador Mauricio Vila refrendó su compromiso con las mujeres yucatecas como parte de su iniciativa para el combate contra la violencia de género. En este gobierno reconocemos que en Yucatán hay un tema de violencia contra las mujeres con el que no estamos de acuerdo, con el que no vamos a permitir y con el que vamos a trabajar para mejorar las condiciones de las mujeres. Esto no es un trabajo sencillo, esto no se va a acabar en seis meses, ni en tres años, ni se va a acabar en seis años. Pero lo que sí tiene que haber son señales claras de este gobierno y esa es una encomienda que le doy a todos los funcionarios públicos de que no vamos a tolerar la violencia contra las mujeres. Reporto para Eclipse Televisión, Elga González.